Bueno muchachos miren y así se ve la compra de este mes Por aquí tengo dos anaqueles de huevo, ya ustedes saben que esos anaqueles de huevo vienen por 30 huevos cada uno Por aquí tengo unas ramas enormes de cebollín, yo en pantalla les voy a dejar los precios para que ustedes se hagan una idea Y la cantidad trataré de procurar también colocar la cantidad Por aquí tenemos bananos, unos bananos bien bonitos que vi en la tienda De hecho bueno se me pasó a decirles que esta compra es una compra que tuve que realizar en el supermercado Que queda bien bien cerquita aquí de la casa, entonces no fui a las tiendas ARA Porque por cierto ese cuento del pico y placa, del pico y cédula perdón, es un cuento Ya se me había pasado el tiempo de acuerdo a como terminaba mi número de cédula Y no pude entrar, no me permitieron la entrada a la tienda Pero necesitaba hacer la compra porque no tenía nada en la nevera Entonces me tocó, me tocó ir corriendo al supermercado Abastecerme con algunas cositas, por eso es que ustedes van a ver la compra un poquito pequeña Entonces por aquí tengo 6 bananos, creo que si no estoy mal Por aquí tengo mandarinas y limones Las mandarinas obviamente de que estamos en la época de invierno Y normalmente para cuando se avecina estos tiempos de invierno Casi siempre le trato de mantener frutas cítricas a los niños ahí en la nevera Para que ellos puedan comer y aparte de usualmente su multivitamínico que siempre se les da Más un aporte extra de vitamina C con una que otra pastillita que puedan tomar Y esta mosca me está, uy Dios mío bendito En fin, por acá tenemos 4 bolsas de leche No pude encontrar el six pack de leche que normalmente yo compro Porque no había en el supermercado Pero entonces compré esa leche que viene así de manera individual Por aquí tengo estas toallitas húmedas Que trato de mantener aquí en casa para diferentes actividades Por ahí vi un meme respecto a estas toallitas Que a una medida que envejece utiliza estas toallitas para un montón de cosas Y ya veo por qué lo decían, porque sí es verdad Yo a veces utilizo esto hasta para desmaquillarme Que no debería ser así, pero bueno Mientras que para quitar todo ese maquillaje encima Y después sí me lavo muy bien la cara Ah, se me pasaba decirles de que aquí aparte de las mandarinas Tengo limones, estos limoncitos Mi hermana me estuvo comentando que es muy muy bueno Tomar agua tibia con unas gotas de limón en ayunas Y así que voy a procurar, voy a procurar de tomarla Para ver qué tal, para ver qué tal Ella me dice que hace sentido muy bien haciendo ese experimento Así que vamos a intentarlo Por acá tengo una salsa de tomate Ustedes saben que la salsa de tomate que yo normalmente compro Es la de la marca Fruco Porque esa particularmente me encanta, me gusta mucho Pero tampoco la pude conseguir Entonces, usualmente cuando no consigo esa marca Compro esta que me parece también muy muy de muy buena calidad Y así como también la de San Jorge También me gusta mucho Esas son las tres con las cuales yo me bandeo Si de pronto no hay de una, busco otra Pero ya ustedes saben que mi primera elección siempre va a ser de Fruco Ojalá, ojalá que Fruco escuchara esto Porque en realidad le hago mucha publicidad Y me patrocinara porque en la marca me gusta muchísimo Me gusta muchísimo, muchísimo De hecho, miren, hablando de salsas de la marca San Jorge Si pude conseguir la salsa BBQ Entonces, como les decía En estas tres marcas siempre rondo Que de hecho, no me había percatado Pero todas tres las compré Aquí tengo las tres marcas con las que usualmente en salsas Yo me voy En cuanto a salsas como esta BBQ De tomate y esas cositas así Usualmente está Aunque también hace poco yo compré una salsa BBQ De la marca Aderezos Que es un frasco así enorme Que creo que también creo que se los mostraba En unos hauls anteriores Y es súper espectacular esa marca Me encanta también Pero esa sí es una marca un poco más diversa Porque uno puede conseguir salsa de piña Salsa de ajo Todas esas cosas Ese tipo de salsas como para hacer No sé, como Como parrilladas y cosas así Pues bueno, no sé si se puede entender De hecho, de pronto Si consigo una imagen Les voy a dejar por aquí A los productos a los cuales me refiero Así que miren De la marca Fruco Pude conseguir mayonesa Que es muy buena Me gusta mucho la mayonesa De esta marca Aunque también Fruco sacó una mayonesa Que creo que es la artesanal Creo que se llama Que viene como en un frasquito De vidrio pequeñito Y esa es la que tengo pendiente Por probar Porque en las múltiples ocasiones Que me he podido ver las propagandas Se dice que tiene un tono Un poco más Como delicado Como más intenso Como más artesanal De hecho, por ahí viene el nombre Entonces Me dieron ganas de probarla Para ver qué tal Por aquí compré No compré El litrón normal De tres litros Que yo normalmente compro Sino que pude comprar Este de Un litro casi 900 mililitros De este aceite de girasol Ustedes saben que el aceite Que yo uso es de girasol Trato de probar Y de comprar siempre Este aceite De cualquier marca En realidad La del más cara Porque me salía Tres litros Súper económico Así que ese era El que yo compraba Pero en la tienda Que yo Anormalmente Que fui hoy No la encontré Entonces pude Conseguir esto A un muy buen precio De hecho Por aquí tengo Fríjoles Este es un fríjol pesado Que ellos envasaron aquí En estas bolsitas de ciclo Que ustedes también Incluso me lo han visto Usar Este es fríjol Cargamanto Y cada bolsita de esta Trae medio kilo De fríjol Este fríjol es delicioso Me gusta mucho más Que el rojo Que el rojo tradicional No me gusta tanto Como este Este fríjol Siento que es mucho Más delicioso Es como más espesito Y siento que cae También como mejor En el estómago Que ese fríjol rojo Que le produce Uno tantos gases Y tanto malestar Entonces Desde lo que lo probé Por primera vez Me he matriculado Con ese Con este fríjol Y si ustedes Me ven comprar Fríjol rojo Tradicional Normal Es porque no pude Conseguir de este Porque esta siempre Va a ser mi primera opción En fríjoles Por aquí también Compré lentejas Las lentejas verdes Yo les conseguí Unas lentejas Hace No sé cuánto Unos Como cuatro compras Atrás De lenteja verde Y yo quedé Así como que Mmm Esta lenteja Porque normalmente La lenteja Que uno compra aquí Es la La cafecita Normalita Pero Esta lenteja verde Nunca la había probado La hice Y me gustó mucho Sabe bastante rico Y pues decidí Volverla a comprar Por aquí Tengo esta jamonada De cuny Que también le gusta Mucho a los niños A veces se las hago Así como en En quesadillas O en En Como le dicen En emparedados O sánduches Por aquí tengo Una bolsa De pan de queso Que a los niños Esto les encanta Para pasar las tardes Con Una bebida De achocolatada O con juguito Con lo que sea Se come en su pancito Por aquí tengo Una Una paca de arroz Ya ustedes saben Que esta bolsa Trae 30 Unidades Esta es de la marca Helves O Helves No sé cómo se dice Yo creo que había probado Esta marca Antes Y no recuerdo Cómo me fue Si de pronto no lo recuerdas Porque no me fue tan mal Porque las experiencias O muy buenas O muy malas Siempre son las que uno recuerda ¿No? Entonces como que fue algo Como que muy promedio Muy normalito Entonces como que bueno Esa es la que estaba en promoción En el momento Y decidí comprarla Promoción muy entre comillas ¿No? Porque salió un poco carito De esa paca de arroz Por aquí tengo Un montón de ajos Que por cierto Yo les tengo Un video Que se los voy a dejar Por aquí arribita Sobre cómo conservo Todo este montón de ajos Para que me demoren Todo el mes Aquí en casa Y para que sea fácil Utilizarlo Durante todas las diversas Preparaciones Que uno va a estar haciendo Durante el mes Y por aquí tengo Unas toallitas De Duramax No pude conseguir El rollito Pero si pude conseguir Estas toallas Son lo mejor Que ustedes pueden conseguir En toallas de cocina En serio Se los digo Estos papeles Cuando dice que es Un paño multiuso Créeme que es multiuso Y es reutilizable En realidad Es muy bueno Es muy 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 bueno Estos paquetes Así que como no pude Conseguir el otro Esto uno incluso Lo puede como que Aspirar así Como como doblar Y no se daña Es muy bueno Por acá compré Muchísimo tomate Yo les voy a dejar En pantalla La cantidad Y el precio Verdura normal Tengo aquí Cebolla roja Por aquí tengo Mantequilla Pude conseguir Esta mantequilla Chiquitica Para aquí Para la casa Para hacerle Arepitas a los niños Comer aquí en casa Por acá Por acá creo Que debajo De todo esto Deje Uy bendito La cebolla Blanca Ya les dije De cebollín Los bananos Por aquí Se me antojó Sinceramente Tener este antojito De chocolatico De Chocolatico No Helado De chocolate Así que Vamos a ver Si ahorita Comemos Aquí con los niños Y finalmente Tengo por acá El paquetico De De bolsas De basura Para poder Tener Durante Lo que queda Del mes Así que Bueno Chicos Rolistas Preciosos Esta ha sido La mini compra Porque en realidad Ustedes saben Que esta compra Yo la hago un poquito Más grande Para lo que queda De este mes De julio Que prácticamente Quedan Que dos semanas Aproximadamente Dos semanas Entonces Bueno Rolistas Que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Chao Bueno Rolistas Y miren Esta es la parte De las carnes Que le estaba diciendo Y si lo tengo Aquí en el fregadero ¿Por qué? Porque como estaba mostrándoles Le estaba enseñando Lo que compré El resto De las compras Se estaba esto Descongelando Y me manchó el piso Así que Dije no lo puedo colocar aquí Porque de pronto Se me vaya a contaminar Todo esto Entonces mejor Lo dejo aquí Y después Contamino Limpio Y desinfecto Todo esto Por aquí Tengo El pollo Esto es muslo Y contramuslo Por aquí Tengo dos bolsas Cada bolsa Tiene siete piezas De muslo Y contramuslo Así que tengo Catorce piezas En esta bolsa En esta bolsa En esta bolsa En esta bolsa Esto me salió ¿Por cuánto? Creo que fueron 24 mil pesos Si no estoy mal Bueno por aquí Debe estar el precio Sí porque estaba Como a Tres mil Algo Creo que fue Que me dijo El chico Que era El kilo Por aquí Por aquí Tengo un kilo De carne Molida Este kilo De carne Molida Me salió Por 15 mil 733 Pesos Por aquí Tengo Dos pechugas De pollo También Pollito Mucho pollito Por cierto Este pollito Me salió Las dos pechugas Me salieron En 19 mil 380 pesos Por aquí También tengo Aquí tengo Dos kilos De carne Blandita Carne para hacer Bistec Como le decimos Aquí Y esto Me salió Por 34 mil 388 Pesos Por aquí Compré También Esto es Picadillo De cerdo Así picadillo Así De cerdo Como para poder Hacer Arroces O guisos O anexárselos A otro tipo De liga O de carnes Y eso Me salió Por 9 mil 450 Pesos Por aquí Tengo Un bloque De queso Este es Queso Costeño Este bloquecito Me costó 10 mil 875 Por aquí Tengo Bofe El bofe Por cierto Esta es Una receta Que yo también Tengo En el canal Se los voy a dejar Por aquí Arribita Y esto No tiene Aunque Aquí está La etiqueta Me salió Por 4294 Pesos El bofe Bastante Bastante Económico Este es Medio kilo Así que Bueno Como les decía Les voy a dejar En pantalla Como hacer Un delicioso Bofe Que queda Bien bacanito Así Con harto Limón La delicia Así que Bueno Rolistas Miren Entre esto Y lo que les mostré Anteriormente Me he gastado Aproximadamente 370 mil Pesos Aproximadamente 370 mil Pesos Casi 400 mil Pesos Colombianos Que Bueno En pantalla Yo les estaré Dejando Como es El cambio A la moneda En dólares A como está El precio Actual Del dólar Entonces Bueno Rolistas Eso es todo Espero que en realidad Les haya gustado Muchísimo Este video Porque ustedes Saben que Estos videitos Yo sé que A ustedes les encanta Les gusta muchísimo Se cuidan Por favor Lávense las manos Como ping pong Con agua Y con jabón Jejeje